Aclamemos alegremente a Jehová Venid y cantemos a su nombre Con las palmas y con júbilo A la roca La roca inconmovible de nuestra salvación Su nombre es Jesús Nombre sobre todo, nombre Venid todos sus santos Venid, alabadle Proclamad su nombre Venid y cantemos ante Él Aclamemos alegremente a Jehová Venid y cantemos a su nombre Con las palmas y con júbilo A la roca La roca inconmovible de nuestra salvación Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Nombre sobre todo, nombre Venid todos sus santos Venid, alabadle Proclamad su nombre Venid y cantemos ante el Señor Venid y cantemos ante el Señor Su nombre es Jesús Nombre sobre todo, nombre Venid todos sus santos Venid y cantemos a su nombre Venid y cantemos a su nombre Con las palmas y con júbilo A la roca Roca incomodible de nuestra salvación Roca incomodible de nuestra salvación Su nombre es Jesús Nombre sobre todo, nombre Nombre sobre todo, nombre Venid todos sus santos Venid, alabadle Proclamad su nombre Venid y cantemos ante el Señor Su nombre es Jesús Dios Nobre sobre todo, nombre Nobre sobre todo, nombre Venid todos sus santos Venid, alabadle Proclamad su nombre Venid y cantemos ante el 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 Venid y cantemos ante el